Pero miren, el ministro de Medio Ambiente, el licenciado Orlando Jorge Meira, ha hecho unas declaraciones que queremos tomárselas de manera directa. El ministro de Medio Ambiente ha dicho que va a tener mano dura contra los depredadores. Y eso hay que felicitarlo y aplaudirlo, hay que aplaudirlo. Tener mano dura contra los depredadores, esa es una posición de política pública medioambiental seria y responsable. Sí, eso me gusta, me gusta eso, me gusta eso, que contra los depredadores del medioambiente haya mano dura, haya mano fuerte, se le aplique lo que Max Weber definía como la violencia positiva. ¿Sí? ¿Cuál es la violencia positiva? Esa violencia a la que acude lo que Max Weber definía como el Leviatán, esa figura mitológica para algunos y que es mencionada en el texto sagrado judio-cristiano, esa figura que es un monstruo fuerte, ¿no? Se leviatán, lean esa obra, leanlo, por favor, lean, lean para que no nos engañen, abran los libros para que no nos mientan y nos instrumentalicen. No todo es escribir, aquí se está escribiendo más que lo que se está leyendo, todo el mundo escribe, todo el que tiene una red social empieza a escribir y empieza a decir cosas sin sentido y escribir cosas que no aportan y agregan valor. Antes de usted escribir 144 caracteres, lea un libro, sí, lea, para que no nos estén engañando. Decía Sócrates que el que no lee no tiene derecho a la palabra, eso es decir demasiado en este momento, nos caen a pedradas y decimos eso hoy en las calles dominicanas, pero lean para que hablemos con fundamento y para que podamos llevar información veraz y real con las cosas que se están diciendo. Entonces Weber, en esta obra, el leviatán, habla de esa violencia que el Estado tiene que ejercer. Escribió otra obra también, hermosísima, que la definió como el ciudadano, pero la mejor de todas sus obras, que invito a que la lean, es la ética protestante y el desarrollo del capitalismo, hermoso tratado sociológico de cómo los países que abrazan el protestantismo crecen económicamente y se desarrollan. Entonces cuando usted lee esta obra del leviatán, que es un clásico, todo el que quiera hacer vida pública tiene que leer estos autores. Entonces, cuando él habla de esa violencia, habla de la violencia necesaria a la que el Estado debe tener potestad para ejecutar. Y él habla de esa potestad, porque hay lo que se llama potestad y otra es potestaz. La potestad viene por el derecho, el derecho da potestad. Por ejemplo, cuando a usted le dan un decreto, usted tiene potestad para ejercer como ministro, porque ya usted tiene un decreto de la autoridad competente para esos fines, que es el presidente de la república. Esa potestad puede ser sinónimo ahí de autoridad para hacer eso. Pero luego viene la potestad, con esa al final. Esa potestad es una autoridad, pero ética, moral. Aquí hubo gente que nunca fue presidente de la república y cuando esa gente hablaba, cuando esas personas hablaban, óigame, había que escucharlo y hasta los gobiernos temblaban. Y ahí está el caso de José Francisco Peña Gómez. Nunca fue presidente de la república, pero establecía reglas. Marcaba tendencias que el gobierno de turno tenía que ejecutar y seguir. Porque tenía potestad. La potestad es la autoridad ética, moral, para poder ejercer una función pública. Y lo que decía Maurice Dubergé también, que desde la oposición se puede gobernar y trazarle reglas, trazarle pautas a los gobiernos. Eso se está haciendo. ¿Quién tumbó el paquete impositivo que quería Binader meter en este presupuesto? ¿Lo tumbó quién es? De una u otra forma somos parte de ese círculo de oposición serio y responsable, así de simple. Y hoy estamos escuchando del ministro de Medio Ambiente decir exactamente eso. Que va a tener mano dura contra los depredadores. Yo lo que espero es que esa mano dura mañana no necesite una mano más dura o súper dura, como se le conoció en América Central, cuando se estaba combatiendo contra las maras salvatruchas. Que la mano dura lo que hizo fue matar muchos muchachos. Pero cuando se mataba uno de esas pandillas de las maras salvatruchas, mientras uno caía, 10 se estaban levantando para integrarse a las maras salvatruchas. ¿Por qué? Porque la violencia, como dice Gandhi, genera violencia. La violencia produce violencia, como dijo Mahandas Gandhi, el Mahatma. Sí, entonces usted ve esto y usted dice, ah, pero espérame, esa no es la violencia positiva de la que hablaba Weber, porque la violencia positiva elimina problemas, trae soluciones y establece la paz. Porque hay veces que para establecer la paz hay que llevarla. ¿Sabe cómo? Aquí voy a citar a Mao Zedong, Mao Zedong, el padre de la Revolución China, 1949, que a veces la paz hay que imponerla con la punta de un fusil, lamentablemente. Y un cantautor contemporáneo, un trabajador contemporáneo, dice que muchas veces la guerra del presente es la paz del futuro. No estoy promoviendo la guerra, Dios me libre. Soy un promotor de paz, estoy obligado por Mateo 5 a ser un pacificador. Y usted también, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios y de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús. Por eso somos pacificadores. Entonces, esta violencia positiva del Estado, de la que habla Weber, y que entiendo yo que es a la que se refiere el licenciado Lando Jorge Mera, cuando habla de que tendrá mano dura contra los depredadores, ¿para qué? O para sacar los equipos de los ríos que están depredando la arena de los ríos, que buscan su arena lavadita ahí, que no tienen que hacer mucho esfuerzo para luego procesarla en el campo de la construcción. A esa gente, mano dura con esa gente, estamos de acuerdo. Y aplaudimos esa medida, don Orlando Jorge Mera. Claro que sí que la aplaudimos. Estamos de acuerdo con que se hayan protegido los farallones allá en las Américas. Son farallones con historia en todo el sentido de la palabra y con riquezas hidrológicas insuperables e imperdonables su deterioro. Claro que sí. Solo aplaudimos, don Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente. Claro que sí. Estamos de acuerdo y le felicitamos. ¿Dónde tendremos que firmar para darle un reconocimiento por eso? Estamos de acuerdo con que Vallenuevo, allá en Constanza, y Ocoa, se proteja como parque nacional, como zona protegida, como área protegida. Claro que sí, ministro. Pero ¿cómo no vamos a aplaudir eso? Estamos de acuerdo que en la isla Catalina no se construyan unos puertos que quieren construir ahí para que las embarcaciones y los cruceros lleguen hasta la misma isla y así dañar los corales, los arrecifes y todo lo demás. Estamos de acuerdo con eso. Hay que golpear duramente a los depredadores del medio ambiente. Pero, ministro, ¿y qué vamos a hacer con Barrigol, que va a depredar y está ya depredando los ríos de Peralvillo, allá en Monteplata? ¿O esa mano dura es solo para los pequeños, ministro de Medio Ambiente, gobierno del presidente Luis Abinader? ¿Esa mano dura es solo para los de abajo o para los medianos, no? Porque quienes desbarataron el camú, quienes se tragaron el camú en la vega, no eran tan chiquitos, ni siquiera medianos. No eran políticos y empresarios poderosos de allá, de la vega. Claro que sí. Pero cuando usted lo compara con Barrigol, ¿sí? La Barrigol de George Soros, la extractora de oro más grande del mundo, usted se da cuenta que esos son unos chivitos altos de hobo. ¿Qué usted va a hacer con Barrigol, ministro? ¿Cuál es la agenda con Barrigol? Porque ya hemos denunciado hasta la saciedad aquí en el rumbo de la mañana que Barrigol tiene todo listo para empezar a construir una presa de cola ahí en Peralvillo, en Monteplata. Y le hemos demostrado aquí con imágenes, no que me la enviaron, no. Que fuimos al lugar de los hechos y allá, desde allá hicimos el reportaje. Donde está el río Cuance y por lo menos cuatro ríos más que nacen de manera conjunta ahí en la loma Siete Picos, Siete Cabezas como se le llama, con el río Sama. Y que son afluentes más adelante del río Sama. ¿Y usted no ha dicho nada, ministro de Medio Ambiente, sobre eso? ¿O es que Barrigol es otra república? ¿O es que Barrigol tiene otra bandera? ¿O es que Barrigol se hizo lo que hizo Sudán? Que es el último país que se creó, Sudán del Norte. Que nos dividimos ya, Sudán y Sudán del Norte, ahí ya. Somos dos países diferentes. Es que es otra república, la república de Barrigol, aquí en el país. La constitución dominicana y el ordenamiento jurídico nacional no tiene jurisdicción en la Barrigol. No aplica, no es vinculante el ordenamiento jurídico nacional a la Barrigol. ¿Por qué no se habla de eso? Ah, pero coger piedra para los más pequeños, hay que cogerla. Si con piedra hay que los pequeños depredadores van a salir de los lugares, hay que cogerla. Y buscar evidentemente a los que llevaron esos pequeños a ese estado de cosas. Pero ¿y los grandes, ministro? ¿Y los grandes? Y la remediación que Barrigol debe hacer a los daños medioambientales, ahí en Pueblo Viejo. Donde yo fui y vi gente que tuvo que mutilarse de las piernas por producto de la contaminación en esas comunidades. Gente que abandonaron su producción agropecuaria porque el agua estaba llegándole contaminada y los animales estaban muriendo. Y las tierras ya no producían por la contaminación, con el agua contaminada. Eso es lo que va ahora para Peralvillo. ¿Y qué vamos a esperar? Vamos a esperar que ocurra lo que ha ocurrido con esta cosa, que no sé lo que van a hacer con eso ahora, con esa parada de los autobuses, ahí en Santo Domingo Este. Que la soberbia, la arrogancia, la petulancia, la altanería del gobierno pasado impuso esa construcción ahí, aún por encima de sentencias evacuadas por los tribunales, con la condición de la cosa irrevocablemente juzgada. Y como que el gobierno fue y construyó eso. Y el contratista, feliz de la vida porque el tipo no tiene que ver con eso. No, no, no. Estrella no tenía que ver con eso. A Cero Estrella se le pagó eso y nada, terminó su obra, que era lo que querían. Y ya, ahora tienen sus puertos y no lo han cobrado, pendiente de cobrar en obras públicas o en las obras públicas porque lo han construido. Así de simple. Pero vamos a hacer eso. Y a eso hay que buscarle algo, hay que buscarle una función a esas instalaciones. Ya están ahí, ya están ahí, a menos que quieran bombardearla o como alguien quería meterle una bomba una vez. Yo no comprendo eso, no, pero no es inteligente. Vamos a utilizarlas, hay que utilizarla inclusive como un centro de incubación medioambiental y de sostenibilidad ambiental. Háganlo, pero denle utilidad a eso. Es lo mismo que el Faro Colón. El Faro Colón, además de ser un símbolo de la hispanidad, debería utilizarse en otras cosas. Que tenga un uso permanente, que se autofinancie y no sea un costo económico para los dominicanos. Algo mucho más que un museo. Pero que se le dé ese uso a esas instalaciones. Pero no podemos esperar que las cosas se construyen. Es la misma situación de Punta Catalina. Se construyó Punta Catalina, está construida, 740 megavatios. ¿Le vamos a meter un Tucano ahora para desbaratarla? No. Lo que hay es buscar gente que sepa y que la pongan a producir dinero. Gente que sepa de eso, que ni los que estaban, ni los que están aparentemente saben de eso. Y que hagan que Punta Catalina deje los 250, los 300 millones de dólares que debe dejar de beneficio cada año. Y no, ya dejar de desacreditarla. No es al proyecto que hay que desacreditar. Hay que desacreditar es a los corruptos que sobrevaluaron Punta Catalina. A la gente que cogieron soborno para entregar y adjudicar a Punta Catalina. A eso es que hay que desacreditar. No al proyecto. Porque Punta Catalina no tiene partido. Punta Catalina no vota. Punta Catalina no tiene cédula. Punta Catalina es una obra, es un objeto que puede producir riqueza para este país. Y hay sobrevaluación, claro que hay sobrevaluación. Lo que pasa es que este gobierno lo decía en la campaña y ahora lo está ocultando. Ahora que debe llevar el expediente, no lo está diciendo. Para que ustedes no se sorprendan mañana. Entonces, ministro de Medio Ambiente, don Orlando Jorge Mera, gobierno de Luis Abinader. Vamos a entrarle a todos los depredadores, a los chiquitos, pero también a los grandes, a los de abajo, pero también a los de arriba. Es a todos, es a todos. Como dijo Montesquieu cuando hablaba de las leyes. Las leyes tienen que ser como la muerte. ¿Y cómo es la muerte? Oh, para todos, para todos. Yo he visto gente, mire, que si pudieran dar 200, 300 millones de dólares para sanarse del COVID-19, lo hubieran dado. Ah, pero el COVID-19 se lo llevó. A otros se lo ha llevado una gripecita, otras enfermedades más leves y tradicionales. Con todo el dinero del mundo. Porque para allá no se puede llevar absolutamente nada de lo que tenemos acá. Para allá venimos, perdón, vamos, exactamente como llegamos. ¿Y cómo llegamos? Oh, como dijo Abraham Lincoln. Lincoln dijo, todos los seres humanos nacemos iguales. Pero también dijo Lincoln, pero esa es la última vez que lo somos. La última vez que lo somos, ¿sí? Nacemos iguales. Nacemos llorando, nacemos embarrados de sangre y de otros líquidos hermosos ahí que la maternidad trae consigo. Nacemos hoy con los ojos abiertos, nacen los muchachos inclusive, con un celular en la mano. Pero después de ahí, cada quien se va para su lado. El pobre para su miseria y el rico para su bonanza. ¿No? Pero lo mismo ocurre cuando morimos. Cuando morimos nos vamos para el mismo lugar. No importa el ataúd, cuán costoso sea en el que lo depositen, vamos para el mismo lugar. Y vemos a esta gente con tanta soberbia, con tanta altanería. Y uno se pregunta, pero se le olvidó de dónde vienen y para dónde es que vamos. Por eso hay que vivir la vida sembrando. Y si usted no puede sembrar una buena semilla, no siembre otra. Absténgase de sembrar si es necesario. Pero, ministro de Medio Ambiente, métale mano a los grandes también. Queremos ver que así como fuimos nosotros allá a Peralvillo, a esa zona del 7, que está a 15 kilómetros del Pueblo Viejo. Lo que pasa es que quiere destruir todo. Y usted tiene la vista panorámica, las vistas aéreas, la vista de plantas, de todo lo que Barrick Gold ha hecho en esa zona del centro de la República. Eso es un claro que se ve, mire. Es un blanco. Usted ve todo verde, todo verde en el mapa. Pero cuando llega a Barrick, usted se da cuenta que hay un claro. Van a llevar eso a Monte Plata también. Lo van a llevar para allá. Pues yo quiero, ministro, que por amor a Cristo, usted por favor, también piense en los grandes depredadores. Miren, la democracia dominicana, antes de irnos a una pausa, nos está saliendo muy cara. Nos está saliendo muy cara la democracia dominicana. En este año 2020, realizamos cuatro elecciones. Y hubo una de ellas, que hubo que repetirla por la incapacidad de los miembros de la Junta Central Electoral, la ineptitud de ese pleno, encabezada por su presidente. El presidente de la Junta Central Electoral actual es una persona que exhibe unos niveles de incompetencia sorprendentes, el señor Castaño, una falta de carácter, una pusilanimidad que avergüenza a ese pleno. Y el pleno, en sentido general, con sus muy escasas excepciones, también reproducen esas condiciones de endeble de su presidente. Pues eso nos ha costado a nosotros nueve mil millones de pesos. Usted está escuchando el dato que acabo de dar acá en el rumbo de la mañana. Nueve mil millones de pesos nos ha costado la fiesta electoral a los dominicanos. Y ese es el dinero contabilizable. ¿A qué me refiero con dinero contabilizable? O el dinero que se le dio a los partidos políticos, lo que también es un adefesio. O sea, de la misma manera que el barrilito es una locura y es un anacronismo, asimismo es un anacronismo el dinero que se le da a los partidos políticos. ¿Sabe cuánto va a recibir el PRM en el año 2021? Más de 224 millones de pesos. Pero eso mismo va a recibir el PLD y va a recibir la fuerza del pueblo, si lo reconocen como partido mayoritario. Pero 224 millones de pesos, un partido, recibirlo en un año. Pero, señores, piensen cuántas empresas se ganan 224 millones de pesos en un año en este país. Usted puede contar con un dedo, perdón, con los dedos de las manos, de una mano. Usted puede contar cuántas empresas en un año se ganan más de 224 millones de pesos y usted se va a dar cuenta que no tenemos esa cantidad de empresas que se ganan ese volumen de dinero porque ese es un dinero limpio. Esos 224 millones de pesos que van a recibir los partidos mayoritarios, es un dinero que le sale, mire, absolutamente limpio, libre de impuestos, libre de gravámenes, si me logro combinar con la cámara de cuentas, no me auditan, ¿no? Con ese dinero los partidos compran periodistas para que periodistas estén haciendo megaministros, y estén haciendo megalíderes, y estén vociferando, que ese si es bueno, ¿no? Pero usted ha visto gente que tiene 20, 30 años, que viven bien, muy bien, y usted no sabe de qué trabajan. Yo tengo ganas de preguntarle a un grupo de gente, señores, ¿de qué es que usted vive? ¿Y de dónde que usted tiene la jipeta que tiene? ¿Cómo usted compró esa jipeta? ¿Y esa casa? ¿Y ese circuito de apartamentos que usted tiene? Porque yo nunca lo he visto a usted, usted no es ingeniero, no ha desarrollado grandes proyectos, como abogado usted es un mediocre, usted no ha llevado grandes casos, ¿no? Como periodista usted no pasó de ser un segundón y un tercerón en los medios de comunicación, ¿de dónde usted tiene todo ese dinero? Oh, del dinero que damos los dominicanos a través de la Junta Central Electoral, eso no puede ser, eso no puede ser. ¿Cómo yo le explico hoy, hoy, a los enfermos, a los pacientes de enfermedades catastróficas que necesitan medicamentos de altos costos, como se le conoce, que se han duplicado, se han duplicado, le pido al gobierno que le meta más dinero a ese programa, ese sí es un programa humano, solidario, métale más dinero a eso, que eso es inversión en la gente de manera directa. Ese dominicano que tiene cáncer, que tiene problemas de enfermedades catastróficas y que arruinan a la familia esas enfermedades, que el Estado los cubra, va, pero no hay dinero, eso es lo que va a decir el gobierno, no hay dinero, ¿cómo que no hay dinero? Y el PRM va a recibir más de 200 millones de pesos el año próximo, como partido, y el PLD va a recibir lo mismo como partido, y los partidos pequeños van a recibir en función de lo que la Cogioca y el reparto, pues ha establecido. Vamos a eliminar eso, vamos a jugárnosla, vamos a reescribir una historia diferente en lo que a la política se refiere, vamos a eliminar ese financiamiento público a los partidos políticos que más de orgullo nos llenan de vergüenza. ¿Por qué yo tengo que pagarle de mi dinero, de mi presupuesto, de mis impuestos? ¿Por qué yo tengo que pagarle la Casa Nacional al PLD? ¿Por qué razón? ¿Por qué yo tengo que pagarle el salario que cobra Juan Temísto Clemontaz? Pero, señores, ¿y por qué, con qué derecho el salario de Juan Temísto Clemontaz, como presidente del PLD, tengo que pagárselo yo? Pero ustedes están escuchando, ¿por qué razón el salario de José Ignacio Paliza, de Quique Antún, como presidente de sus respectivos partidos, tenemos que pagárselo nosotros? ¿Eso es un anacronismo cuando estamos ante un país que tiene una crisis económica real y que tiende a profundizarse? ¿Por qué? Porque prepárense. Cuando este gobierno haga lo que anunció, que va a eliminar el programa FASE y el programa PATI, prepárense a ver mucho más gente en la calle desempleada. Además del millón trescientos mil, prepárense a ver mucho más personas desempleadas en las calles. A partir de enero, que Jehová Dios nos ampare, nos ayude y nos proteja en medio de esa situación. Ah, pero andamos por las ramitas. Un ministro de Medio Ambiente que le cae a palo a Pedra, ahí a los muchachos, a los humildes de los farallones, que no debieron estar ahí, que se dejaron engañar por delincuentes políticos que le cogieron un cuarto para meterlo ahí. Pero no le mete la mano a los grandes depredadores como Barrigol. Esperamos que le meta la mano. Andamos por las ramitas, ¿no? Con cositas accesorias, satelitales, no. Vamos al núcleo, al core, como dicen los angloparlantes. Vamos al centro del problema, porque los problemas grandes solo se resuelven con grandes soluciones. Continúe con el rumbo de la mañana. Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que sube. Visítanos www.telefuturo.com.do y disfruta del contenido más ameno y divertido en tiempo real. Participa en todos nuestros concursos y comparte con nosotros desde cualquier dispositivo con internet. Interactúa en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter, arroba Telefuturo 23 y en Instagram, arroba Telefuturo 23 RD y suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Telefuturo 23 y entérate de todo lo que acontece desde cualquier parte del planeta. Porque en tecnología, Telefuturo es una imagen pensando en ti. Siga disfrutándote. Somos Telefuturo, Canal 23. La mañana, una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que sube. Bueno, no dejamos de sorprendernos. Este es el rumbo de la mañana. Ya son las 6.33 minutos por rumba 98.5 FM y por premium 101.1 FM para todo el CIBAO y esta gran cadena de televisión, radio, redes sociales que se conecta con nosotros. No terminamos de sorprendernos. Cada día que pasa es una sorpresa adicional que nos da el gobierno. El gobierno dominicano ante la ola inocultable del alza acelerada de los precios de los productos de la canasta básica familiar que ya ronda ese incremento en un 35% de manera generalizada, pues el gobierno en lugar de estar buscándole solución a este tema lo que está es buscando excusas baladíes, superfluas, naifes, excusas que no resisten fundamento. No tienen fundamento y no resisten análisis. El ministro de Industria y Comercio, fungiendo de vocero del gobierno, en el día de ayer, cuando se le preguntó por el alza de estos precios, en lugar quizás de remitirlo al Ministerio de Agricultura, mire, pregúntale al Ministro de Agricultura a ver qué él dice sobre estas cosas. Le preguntan por el plátano, le preguntan por los huevos, le preguntan por el cerdo. Y la excusa que el gobierno buscó, que es el gobierno dominicano el que está hablando cuando habla uno de sus ministros, El ministro de Industria y Comercio, Don Ito Bisonó, dijo de manera clara que las razones por las que estos incrementos en los precios de la canasta básica familiar se están verificando, por la cual está aumentando la canasta básica familiar, que lo que costaba mil pesos hace unos meses hoy cuesta mil trescientos cincuenta pesos, exactamente lo mismo, es por razones y factores externos. O sea, el plátano, que le quiero pedir perdón a la gente que nos escribe de manera permanente en las redes sociales, mientras hacemos el programa, que yo dije que el plátano estaba a treinta y cinco, hubo alguien que por poco me come, y me dice, pero ¿cómo va a ser, ingeniero? A treinta y cinco, pero usted tiene varios meses que no va a comprar. Yo acabo de comprar un plátano en cuarenta y cinco pesos. Un plátano en cuarenta y cinco pesos. ¿Y cuáles razones o factores externos, ministro de industria y comercio? Don Hito hizo no. ¿Cuál factor externo? Acláremelo, por favor. ¿Cuál factor externo está provocando que un plátano de quince pesos, dieciséis pesos, ahora esté a cuarenta y cinco pesos? Pero, pero dígamelo, o sea, yo quiero saber, yo quiero que usted me diga, ¿qué factor externo provoca, ha provocado en esta gestión que un plátano que costaba dieciséis pesos, hoy esté costando cuarenta y cinco pesos? ¿Usted alimenta el plátano con soya? ¿Usted alimenta el plátano con maíz? ¿Usted alimenta el plátano con petróleo? Porque ni siquiera me está hablando de que el transporte se incrementó y que esa variable o componente del transporte en el precio final del plátano es lo que está provocando eso. No, ni siquiera se detuvo a eso, no. Se detuvo en factores externos. Pues mire, ministro, el plátano no tiene esos componentes de factores externos para este incremento y yo no quiero culpar a este gobierno de eso, de ninguna manera, yo no, sería un irresponsable si ahora vengo a responsabilizar y a culpar al gobierno que tiene dos meses, aunque en dos meses ha cogido cuatro mil trescientos millones de dólares prestados, ya, pero no quiero culparlo de esto. Yo quiero imaginarme que se estaba incubando una situación desde el gobierno pasado y que ha explotado ahora de lo que sí quiero responsabilizar a este gobierno es de la falta de información con la que está gobernando porque ustedes debieron tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo desde la transición. Ustedes debieron darse cuenta desde la transición que los plantíos de plátanos, que las propiedades, que los sembradíos de plátanos estaban teniendo problemas un mes antes de ustedes tomar el gobierno y desde ese momento si era que no existía la capacidad de suplir con la producción local, el mercado local, desde ese momento, desde la oposición, antes de asumir el gobierno en la transición, ustedes ir planificando si había que importar, importar, porque si no hay producción hay que importar, hay que analizar las razones por las que no estamos produciendo, evidentemente, resolver esas situaciones, pero mientras eso se resuelve, o a Dios rogando y con el mazo dando, mientras eso se resuelve, vamos a importar, porque aquí lo que nos interesa a nosotros es comida, es que podamos comprar la comida a los niveles de precios y calidad si no mejora lo que ustedes recibieron, por lo menos igual a como ustedes recibieron los precios cuando ustedes entraron al gobierno, pero no me dejen con esa excusa de que factores externos están influyendo en eso, por favor, eso no se lo creemos, ni siquiera, ni siquiera el tema del cerdo, la producción de cerdo, usted sabe que el cerdo cuando se cría de manera estabulada, en establo, que es una producción en la que creo y que se promueve técnicamente ese tipo de crianza, la crianza estabulada, cuando usted cría cerdos estabulados, esto significa que no están sueltos en una pradera, en el campo, en el conuco, en el potrero, no, si no usted lo tiene encerrado en un establo, usted le lleva alimento procesado, alimento en pellets, los pellets son estos concentrados, ¿no?, alimento pelletizado que tienen las proteínas, los minerales y las grasas y nutrientes necesarios para que ese cerdo pues crezca en condiciones consumibles y comercializables. Bueno, cuando usted analiza la composición del cerdo y su crianza, usted se da cuenta que al igual que el pollo, al igual que el pollo, el 80% de los componentes de ese alimento es importado, la soya hay que importarla, el maíz, aquí en República Dominicana, hay que importar el 90% del maíz, ¿usted sabía eso?, el 90% del maíz que se consume en este país hay que traerlo de otros lugares, aquí apenas producimos el 10% del maíz, esos son los temas ministro, esos son los temas gobierno, con lo que ustedes van a hacer la diferencia, ustedes están gobernando para pasar a ser más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, y yo estaría aquí para recordárselo, y el rumbo de la mañana estaría aquí para recordárselo, están siendo más de lo mismo, excusas, 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 y nada de resolver los problemas que ustedes sabían, entiendo, y yo, que debían saberlo, iban a tener cuando entraran a asumir la rienda del Estado Dominicano como iniciaron en el 16 de agosto pasado, entonces cuando usted analiza la alimentación de los cerdos, usted puede decir, ah, pero espérame, entonces los cerdos el 80% de sus alimentos, hay que traerlo de otro país, Carlos, ahí hay que comprar materia prima en otro país, hay que sacar divisas, el dólar está caro, yo vendo en peso en el territorio nacional, pero tengo que comprar esta materia prima en dólar, ahí hay unas diferencias cambiarias que siempre es el comprador que las asume, y eso yo lo entendería, pero no dijeron eso, ¿sabe por qué no dijeron eso? Porque no es verdad, porque no es verdad que factores externos estén ahora mismo impactando, afectando la producción de pollo ni la producción de cerdo, ¿qué me dijeron los productores de cerdo este fin de semana pasado? De manera clara, ojo, que en la pandemia la mayoría o una gran parte de los productores de cerdos, medianos y pequeños, quebraron, quebraron, granjas que tenían 50, 40 madres de cerdo pariendo ahí, quebraron, la vendieron, vendieron los cerditos, vendieron las madres, se comieron el dinero en la pandemia, eso ustedes debieron verlo, gobierno dominicano, ustedes debieron verlo, porque los ineptos que se fueron del gobierno pasado ya estaban en recogidas, ya estaban recogiendo, esos últimos dos meses, fueron dos meses de triturar papeles para que no encuentren evidencia, de ayudar a familiares y amigos, de acelerar pagos de deudas, que no he visto que el ministro de Hacienda ha dicho nada de eso, yo quisiera saber, yo quisiera saber cuántos millones de dólares pagó Donald Guerrero como ministro de Hacienda en crédito público, en deuda pública más bien, en ese periodo, de esos dos o tres meses antes de las elecciones, para que este país se sorprenda de lo que se hizo ahí en el ministerio de Hacienda, millones y millones de dólares pagados de manera acelerada, de deuda que no era urgente su pago, por así decir, ah, pero para otros fines, con otros fines, se pagaron de manera, de manera urgente, en esos tiempos previos a la toma de posición del nuevo gobierno y no han dicho nada este gobierno de eso, no se ha analizado, no se ha auditado, nada de eso, ahí está pendiente ese tema, a auditarse, entonces, ¿qué es lo que ocurre? que quebraron esos productores de cerdo y le dije, le dije a nuestra audiencia del rumbo de la mañana que se preparen con el precio del cerdo, el cerdo va a aumentar el precio, ese cerdo que nos vamos a comer en Navidad, porque hay que comer, hay que comer, estará incrementado entre un 20 y un 30% en su precio, que ya hoy lo está, o sea, estaremos hablando de un 60% de incremento probablemente acumulado respecto al año pasado para esta misma fecha y no es porque aumentó la soya ni aumentó el maíz ni aumentaron los alimentos ni porque la tasa del dólar se disparó, no, es que quebraron los productores pequeños y medianos de cerdo y los productores grandes pues los cerdos que tienen le están vendiendo al precio que ellos quieran sin que el gobierno le diga nada ni ponga control en eso, porque este gobierno debió conocer esa información un mes, dos meses antes de que llegáramos al nivel en el que estamos. Tengan cuidado, tengan cuidado porque como decía el mismo Lincoln, usted puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, puede engañar a algunas personas todo el tiempo, pero nunca podrá engañar a todo el mundo todo el tiempo. Siga con el rumbo de la mañana. ¡Gracias!